¡Suscríbete al canal! Muchos de vosotros cuando habéis intentado realizar tutoriales que os hemos mostrado bien en YouTube o bien en nuestra página oficial DoblarSol.es habéis reportado de que los comandos que os hemos ofrecido en los artículos o bien en los vídeos no los podéis ejecutar o que os da error. Principalmente el motivo de estos errores o de esta imposibilidad de ejecutar los comandos es debido a que ejecutáis símbolo del sistema de manera normal y no como administrador. Como veis en la pantalla se muestran las dos alternativas. Cuando ejecutamos los comandos a través de símbolo del sistema como administrador estos comandos afectará a todo el funcionamiento de Windows y no solamente a la cuenta de usuario como ocurriría en el caso de que ejecutáramos símbolo del sistema de manera normal. Para diferenciarlo como veis en uno aparece como la unidad C desde la raíz en la que ejecutaríamos los comandos y la otra a través del usuario, es decir de la cuenta de usuario en la cual tenemos iniciada sesión. Muy bien, para acceder al símbolo del sistema como administrador es muy sencillo. La primera opción que vamos a mostrar es conjunta para Windows 8.1 y para Windows 10 y simplemente es hacer clic derecho sobre el icono de inicio de Windows. Y como veis se nos muestra una especie de menú oculto en el cual encontraremos las dos opciones. Podemos abrir como símbolo del sistema normal o abrir como símbolo del sistema como administrador. Simplemente haciendo clic. Como veis se nos abrirá símbolo del sistema y como veis desde la unidad C Windows y System 32. La segunda manera que os vamos a mostrar es exclusiva de Windows 10 y simplemente tendremos que hacer clic en la búsqueda de Windows y escribir símbolos del sistema. Como veis aquí se nos muestra símbolo del sistema, aplicación de escritorio. Sin embargo si hacemos clic con el botón izquierdo se ejecutará de manera normal y como nosotros queremos ejecutarlo como administrador deberemos hacer clic con el botón derecho y en este pequeño menú veremos cómo ejecutar como administrador en la cual deberemos hacer clic. Como veis nuevamente se nos ha abierto comunidad C, Windows System 32. Muy bien, la tercera forma que os vamos a mostrar también es conjunta para Windows 8.1 y para Windows 10 y es muy útil para aquellos usuarios que no puedan acceder a través del escritorio de Windows 10 o Windows 8.1 bien porque tengan algún error, algún problema de accesibilidad o simplemente porque os aparezca la temida pantalla negra con el cursor a la hora de actualizar vuestro Windows a Windows 10. Muy bien, para ello lo primero que tendremos que hacer será proceder al reinicio de nuestro ordenador para lo cual abrimos el menú de inicio, hacemos clic en iniciar a apagar y desde aquí hacemos clic en reiniciar. Bueno, como veis ya se está reiniciando Windows y ahora cuando está reiniciando deberemos pulsar la tecla F8 de manera repetitiva hasta que como veis aparece esta pantalla azul. Aquí encontraremos varias opciones entre las que destaca solucionar problema que será en la cual deberemos hacer clic. Esto nos volverá a una nueva pantalla azul donde encuentras dos opciones de las cuales deberás elegir opciones avanzadas. Como veis en la nueva pantalla, también azul, ahora se nos ofrecerá la ejecución de la herramienta símbolo del sistema. Hacemos clic en ella y como veis automáticamente ya se prepara símbolo del sistema. Una vez más deberemos hacer clic en el nombre de nuestra cuenta de usuario introducir nuestra contraseña y como veis automáticamente ya nos aparece en la pantalla símbolo del sistema. Además, este símbolo del sistema se estará ejecutando como administrador y no de manera normal como si hiciéramos un simple clic en dicha herramienta. Bueno amigos, como veis es todo muy sencillo y espero que a partir de ahora cuando realizáis los seguimientos o los pasos que mostramos en nuestros artículos o vídeos sabráis que debéis ejecutar dichos comandos como administrador y no como una aplicación normal para que estos cambios afecten a todo el sistema operativo de Windows y no solamente a vuestra cuenta de usuario. Hasta la próxima. ¡Gracias!